¡Frituras! ¡Sarchichas! ¡Yo, yo, yo! ¡Que me cuentan de un patrón! ¡Hija Mestra! Me alegra tanto que mi bebé esté en casa para acción de gracias. Es bueno estar en casa, mami. Oye, ¿te presento a mi nuevo amigo? ¡Obvio! Se llama, señor. Y lo hice con las sombras del año pasado. Es un enorme placer conocerlo, señor pavo. Por favor, dime sal porque estoy lleno de salmonella. Es asqueroso. ¡Feliz día de pavos, Chico Bestia! Igual para ti, Robotman. Oh, quizás podríamos luchar en el patio y dislocarnos varias partes del cuerpo. Eso suena bien loco, hermano. ¿Qué onda, mi jefecito? ¡Chico Bestia! ¿Cómo estás? Me aseguro de que tú y tu hermano robot nos acerquen al control de la tele. Pero yo no quiero ver el fútbol todo el día. Yo quiero ver a los cachorros en el canal del Guau Guau. Y yo quiero ver a jugadores de fútbol causándose extremo dolor entre ellos. Así que dame ese control. De acuerdo, jefe, aquí tienes. Pero no te servirá de mucho sin las baterías. ¡Dame eso! ¡Pelea, pelea, 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 pelea! Oigan, oigan, dejen de pelear ustedes dos. Es acción de gracias, no navidad. ¡Pero él empezó! Oh, lo siento, jefe. ¿Deseas que te traiga tu biberón o unas canciones de cuna? Porque te comportas como un bebé. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Suficiente! ¿Por qué no ayudan a Chica Negativa a preparar la mesa de ping-pong para la cena? ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau! Parece que estás bien ocupada con esta cena. He estado bastante ocupada. Hice esta pieza con hierbas locales. Saqué los murciélagos del ático. ¡Fuera de aquí! ¡Chu! Y pasé toda la mañana haciendo este pavo de tofu solo para mi bebé. Ay, gracias, ma. Siempre piensas en todo. Espero tener el resto de la cena lista antes de que comience el desfile. ¡Ay, sí! Estoy demasiado ansioso por ver el desfile de Acción de Gracias. Mi sueño desde niña ha sido estar en ese desfile sonriendo a la multitud y hacer ese lento saludo. Ya sabes, el que parece que colocaras una bombilla. ¡Entonces hazlo, ma! Oh, no, no, cariño. Nunca podría estar en ese desfile. Mejor cree en ese sueño, porque algún día podría hacerse realidad. Dinos, chico bestia, ¿cuál es el propósito de esta reunión súper secreta? Bueno, estaba pensando, ya que mamá hace tanto por nosotros este día, vamos a darle una sorpresota. ¡Eso es muy tierno! ¿Qué tienes en mente? Bueno, ella adoraría estar en el desfile de Acción de Gracias, así que podríamos hacerle una carroza. ¡Gran idea! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy muy bueno para las artes y la decoración. Y yo amo construir cosas, porque nunca sabes cuándo podría haber algún mutilado. ¡Genial! ¡Manos a la obra! Un patrón hazlo tú mismo. Venturas Arcoíges ¡Oigan, mamá, jefe! ¡Vengan a ver! ¿Qué sucede, amorcito? ¡Tenemos una gran sorpresa para mamita! ¡Espero que sea bueno! ¡Me estoy perdiendo el juego! Bueno, ¿recuerdas que dijiste que tu sueño era estar en el desfile de Acción de Gracias? ¡Muy bien! ¡Nosotros tres nos unimos para construir la carroza más grande jamás creada! ¡Contemplen! ¡Ja, ja! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Gracias!